Música Arre con la que barre, hacerle un traje de madera a la medida Cuando te toca aunque te quites y cuando no, aunque te pongas Pórtate mal, cuídate bien, como la béisbol Bien boleado, bien peinado a mil cabezas de ganado Yate la sandwich, chaparrí gorda y pierna y fundilloncita Hay un montón Y aunque aquí todos preguntan por Chacorta, pero sabemos que no regresa Pues él no tiene cabeza, no sé cómo va a regresar A lo mejor regresa como de Walking Dead o así